Una noche me lo encontré en el portal, borracho. Empezó con sus tonterías y me asusté. No me dejaba subir y me pegó una bofetada cuando intentaba escaparme. Me sacó una navaja y me dijo que si gritaba me mataría. Me violó. Una niña así, rubia con los ojos verdes. ¿Rubia con los ojos verdes? Pues esa no es mía. ¿Con qué me la pego? Sus ojos eran los tuyos. Entonces sí. Casada de Blanco y en la capilla de Medina Sely. Nosotros dos casados. Era broma, tonto. Sobre el miedo, tendría que escribir yo. El miedo. Por miedo te perdí a ti. Por miedo hago un trabajo que odio. Les fallé a a todos. Perdona. Perdóname. Es que hoy estoy un poco... Ay, Jorge, cállate ya. Llevas toda la noche diciéndome jilipolleces. Vamos a ver una cosa. Yo soy una mujer. Mírame. ¿Me ves? Con un par de tetas. Que por cierto, ya no sé dónde ponérmelas para que me las mires. ¿Y tú eres un hombre? ¿Cuántas cositas? Pues juguemos. Disfrutemos. Jorge, no sé por qué fenómeno extraño, pero me pones muy cachonda. Yo quiero follar contigo. ¿Tú quieres follar conmigo? ¿Tú quieres follar conmigo? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil